Tú y yo vamos a hablar Hago mucho más de lo que me merecido Y no continuaré haciéndole esto un gran amigo Aunque tú tengas tus razones, tus motivos Para vengarlo, para tirarlo al olvido Para vengarte de todo lo que has vivido Por mi desplante que la he tenido contigo Y yo no tengo ni siquiera una razón Pa' traicionarlo, pa' partirle el corazón Lo que le hago creo que no tiene perdón Me des como yo soy un hombre sin valor Y lo peor es cuando me encuentra mi amigo Y me comenta lo que he vivido contigo Y que me está matando de dolor Me pide ayuda por favor amigo mío Que ya hace tiempo ya no es la misma conmigo Y que me está matando de dolor Aunque tú tengas mis razones, mis motivos Para vengarlo, para tirarlo al olvido Para vengarte de todo lo que has vivido Por mil desplantes que la he tenido contigo Oh, 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 oh Y que me está matando de dolor Y que me está matando de dolor Y que me está matando de dolor Tendré que terminar esta prohibida relación Porque no aguanto más, hemos perdido la razón Ya no me escribas más, tenemos que ser conscientes Ya no me hagas pecar, con tus propuestas indecentes Aunque me digas que para ti no es suficiente Te necesitas, siempre te tengo presente Y no me saco ni un minuto de tu mente De lo vivido, para nada te arrepientes Y yo te digo, todavía estamos aquí en pulsar Irileso, sin causarnos tanto males Y que mi amigo nunca se entere de esto Y así evitar muchos daños colaterales Y lo peor es cuando me encuentra mi amigo Y me comenta lo que he vivido contigo Y que me está matando de dolor Me pide ayuda por favor amigo mío Que ya hace tiempo ya no es la misma conmigo Y que me está matando de dolor Aunque tú tengas que razonen mi motivo Para vengarlo, para tirarlo al olvido Para vengarte de todo lo que has vivido Por mil desplantes que la he tenido contigo ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.